Se está hablando mucho de Cruz Azul, pero no bien, porque se ha quedado sin delantero, sigue sufriendo bajas, tiene lesiones, y por eso está a partir de este viernes como desde hace mucho tiempo. Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. No cabe el bienvenido. Es un gusto verte otra vez. Se llama Back to Basic. Back to Basic. Buenas tardes. ¿Qué le pasó a Caraglio? Bienvenido otra vez. Ah, pues Cheliz, mira aquí. Cheliz va y viene y ya está. Pero qué bueno que esté aquí. Me preferimos que esté aquí. Me preferimos que esté aquí. Me preferimos que esté aquí. Quinto o Metatarsiano. ¿Qué es eso? ¿Por qué se lesionó Caraglio? Es interesante esa fractura, y lo estaba comentando antes de que entráramos, es una fractura que es casi siempre por sobrecarga repetitiva en el hueso, en el hueso del pie, que está en la parte media del pie. O sea, es jugar mucho y no tener descaso. Exactamente. Hay jugadores que previos, si se dan cuenta, esto pasó en la pretemporada, y en la pretemporada se sobrecarga mucho al jugador. Porque aquí la normativa es que el cuerpo médico muchas veces no tiene a un traumatólogo en el cuerpo médico. Siempre está un médico del deporte, que es muy necesario, está un quinesiólogo, que también es muy necesario, pero debe de haber un traumatólogo. ¿Para qué un traumatólogo? En los países de primer mundo se tiene, porque el que se encarga de ver las lesiones no es el médico del deporte ni el quinesiólogo. Y en muchos equipos hasta el masajista es el diagnóstico. Lo tiene que hacer un traumatólogo deportivo. Porque, acuérdese el caso del América, cuando Nico Castillo tiene una lesión en el tobillo, entra el doctor, el médico del equipo, le dice no tienes nada. Y resulta que era una fractura de tobillo y siguió jugando. ¿En qué terminó? En un desastre, Nico Castillo. Al caso de Caraglio, probablemente lo sobrecargaron, no se dieron cuenta, porque así es la pretemporada y tienes que entrar en ritmo y apúrate. Y si te duele algo, es normal, no te preocupes, tú síguele, se te pasa, sigues tratando. Pero fíjate que ese punto es muy interesante. ¿Se puede prever? Y no me lo dejará mentir aquí, Paco, muchas veces el mismo jugador no dice. Porque no quiere salirse de la titularidad, porque quiere estar a tope. Si es que estás mal, a lo mejor no te lo haces. Hay una complicidad. Pero no sabes también las consecuencias que puede traer. Quizás si las supieras, dirías, sabes que me duele y me duele. Mira, hay casos tan drásticos, porque yo me acuerdo de un jugador que se llamaba Yao Ming en el básquetbol, que una fractura de quinto metatarsiano lo terminó retirando. Así de grave es. Así de grave es. ¿Cómo será la recuperación de Caraglio y para cuánto tiempo? De 8 a 12 semanas, se decía, Doc. Nada más perdón que intervenga, Doc. Puede ser por recuperación, por descanso, sin operación. Puede ser, pero en personas... En personas normales que no realizan alto rendimiento, sí. En personas de alto rendimiento, la indicación siempre será quirúrgica. Y yo prefiero la colocación de una placa donde te dé estabilidad inmediata y absoluta para que empiece una rehabilitación temprana. A veces colocar lo que le pusieron a animar un tornillo por dentro del canal del hueso es bueno, pero la recuperación se tarda más. Y hoy en día, el saber elegir qué tipo de tratamiento es básico. ¿Tornillos y clavos? Es que, por ejemplo, te fracturas la base del quinto metatarsiano, es una fractura muy diferente a la parte media. Entonces, hay veces que se le colocan unos tornillitos, pero son muy incómodos. No te permite recuperarte. Inclusive el clavo después te lo pueden quitar también. Te lo pueden quitar. O sea, eso le pasa a mi primo. ¿Puedo que me meten tu teléfono, doctores? No, es que tú sabes, eso lo tuviste. Esperaron, sí. Y eso es algo que es como un calvario si no se lleva a... ¿Cuándo regresa Caraglio, doc? Mira, el tiempo normal son tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Si podemos acelerar eso, es con tratamientos innovadores que actualmente como las células madre, colocar injerto óseo y hacer una terapia que hay estimulación directa en el hueso con unos tens que se pueden colocar ahí. Y eso hace que se forme callo óseo y te refuerce la fractura. Y cuando sea la consolidación, sea absoluta y no tengamos el riesgo de que se vuelva a refracturar. Porque estas vuelven a refracturarse. Es más, que el jugador agarre confianza para correr o para saltar, yo digo que a veces hasta más de tres meses. Pero la mayoría de los casos se va forzando al jugador. Es algo que yo estoy completamente en desacuerdo. Gracias, doc. Un gusto. Que te vaya bien, ¿eh? Pégale bien al golf. Ahí te llevas el chilis, ¿eh? Mala educación deportiva. Mala educación. Uno porque no avisan. Otros porque no lo quieren hacer porque dicen que están cansados. Otros porque no tienen traumatólogo. Y otro porque no. Mala educación deportiva. Pero viene desde arriba del fútbol mexicano. Bueno, la federación debe de tener un traumatólogo deportivo en todos los equipos. Y aparte lo que dices que es preventivo. Se puede prevenir. Y evitamos y ahorramos mucho dinero. Ahorramos dinero. Gracias, mi doc. Gracias, gracias. Bueno, pues no cuesta. Vamos. Nos vemos. Vamos a golf mañana. Este fin de semana no vamos a ver el debut de Pumas. Ahí los esperan. No, bueno, pues saludable fin de semana. Mucha suerte, mi querido doc. Bueno, las bajas de Cruz Azul. Madueña que se fue a Chivas. Sangulo que se fue a Tijuana. Muy poca oportunidad tuvo en Cruz Azul. Se fue a Tijuana. Salas que estuvo lesionado y que por ahí al final trató de mantenerse. Va a Puebla. Que Puebla parece que más o menos tiene un buen plantel. Eustaquio que tuvo una lesión muy seria cuando llegó al fútbol mexicano. Se ha ido al fútbol de Portugal. Cauterucho que se fue al Estudiantes de La Plata. Fernández, esta de Paul Fernández es la más reciente. Se va a préstamo con Boca Juniors. Está considerado para iniciar contra el Atlas mañana. Y va a jugar ahora con Boca Juniors. Y Méndez, el español que está transferible. ¿Para qué tiene plantel Cruz Azul, Chelis? ¿Para ser campeón para Liguilla o para qué? Para lo mismo de la temporada pasada. Son los mismos. O sea, de los que nombraste ninguno venía jugando. Y el español llega mañana o si no llegó ayer en la noche. A lo mismo, el problema de Cruz Azul no pasa por ahí. El problema de Cruz Azul viene por arriba. ¿Qué es? Por arriba, perdón. Para mí, porque para mí el jugador es un ser que se distrae mucho. Muy distraído. ¿Y en Cruz Azul se distrae más o qué? En cualquier... Si tú le das el problema, si tú estás arriba, hay problemas. El jugador se distrae. No está fijo en lo que tiene que hacer. Y los problemas de Cruz Azul están arriba, no están en la cancha. O sea, Paco, no quiero, porque yo sé que eres un agente de fútbol, pero que tu corazón también llegó a ser azul. Me gusta cómo vas preparando la pregunta. Cómo voy preparando la pregunta. Tu corazón llegó a ser azul, y lo sabemos. Aparte de tu objetividad, pues jugaste ahí, Juárez Tempachuca. ¿Te preocupa, te decepciona lo de Cruz Azul? Al principio decías, como hay equipos que se desprenden de delanteros cuando no saben qué puede pasar. Bueno, a mí en lo personal ni me preocupa ni me decepciona. No, yo creo que otros tendrían que estar preocupados y otros tendrían que estar decepcionados. Quien se decepciona es la afición, cuando no hay el resultado que uno espera. Ahora, habrá que ver este plantel cómo funciona, porque ya lo platicaba Chelis. Entonces, se queda a la base, se queda a la base, y viene apuntalando con Romo en la defensa central, que puede jugar también como contención, que juega de medio campo hacia adelante. Yo sí creo que se equivoca en el tema del centro lantero. No te puedes desprender de Cauterucho y de Angulo si no tienes a un sustituto, porque tú no sabes si se te puede lesionar Caraglio, como se lesionó. No, no se lesiona. Entonces, ya queda nada más Caraglio y queda Santi Jiménez. Es poco. Es poco. Mario, tenemos que pasar con el Atlético de Madrid, con Real Madrid. ¿Ciboldi va a poder hacer jugar bien este equipo? ¿Te gustó lo que viste de Ciboldi con Cruz Azul? Lo más importante de este equipo es que en esta temporada, que hay poca pretemporada, pocos días, tienes que aprovechar el trabajo anterior y darle continuidad. Es lo mejor. No puedes tú meter a 10 jugadores de entrada. No deberías. Bueno, vieron al Barcelona, vieron al Real Madrid, vieron al Valencia. ¿Quién es el favorito? ¿Atlético de Madrid o Real Madrid? De los cuatro, el que me encantó fue Madrid. ¿Te gustó? Sorprendió. Me sorprendió lo que hizo. Cachetado, con guante blanco, lo casi Zidane. Nunca lo había yo visto jugar así, de la manera con cinco medios y con tres que tratan la pelota perfectamente. Isco tiene que jugar, con un centro delantero que para mí fue el menos bueno, su centro delantero. Entonces los hace jugar de una manera diferente, que me sorprendió lo que hizo el Madrid ante un Atlético de Madrid, que pienso yo que jugará Paco Mario como el primer tiempo contra el Barcelona. Tenemos que ir a esa pausa, pero entonces, ¿para ti Real Madrid o Atlético de Madrid? No, Real Madrid. Real Madrid, para ti Paco. ¿Final, Real Madrid-Atlético siempre va a ser favorito al Real Madrid? El Real Madrid favorito para ti, Mario. Sí, lo que dijo eso de metiditos atrás, a mí se me hace lamentable de un equipo como Atlético de Madrid. ¿A quién le voy? Al Real Madrid. De acuerdo. Al Real Madrid. Bueno, entonces todos con el Real Madrid, eso pensamos. Bueno, vámonos a pausa, volvemos, estamos en los capitales. Gracias.